Hola colegas de la comunidad Punto Blend, soy Salvador García Luque, generalista profesional 3D, especializado en animación y además soy docente. Me presento con ustedes porque este año les traemos el reto anual de animación Animate, exclusivo para los usuarios del canal Punto Blend. Durante todo el año vamos a estar conociendo los principios de animación, además que les propondremos ejercicios con los cuales estas enseñanzas van a poder ser llevadas a la práctica. Bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles en este video, nos vemos una vez al mes en Punto Blend. ¡Hasta luego! I'm virtually bursting with that aquatulence.